Mexicanas, mexicanos, aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, principal plaza pública del país. Luego de recibir el bastón de mando de los pueblos originarios de nuestra gran nación, reafirmo el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Después de la purificación a la investidura presidencial por los pueblos indígenas de México, diría para resumir en una frase lo que buscamos, lo que anhelamos, la purificación de la vida pública de México. Reafirmo puntualmente los compromisos. En primer lugar, vamos a darle atención especial a los pueblos indígenas de México. Es una ignominia, una vergüenza que nuestros pueblos originales vivan desde hace siglos bajo la opresión y el racismo, con la pobreza y la marginación a cuestas. Por eso, todos los programas del gobierno tendrán como población preferente a los pueblos indígenas de las diversas culturas del país. Se protegerá el patrimonio cultural de México, se impulsará la formación artística desde la educación básica y se apoyará a creadores y promotores culturales. Se construirá el Tren Maya para comunicar por este medio de transporte rápido y moderno a turistas y a pasajeros nacionales. También va a haber un tren de carga, va a utilizar esa misma vía, va a utilizarse esa vía nueva para tres cosas, para un tren rápido, para el turismo, porque se trata de la región con más potencial turístico del país, porque es la región con más importancia arqueológica en el mundo.